buenas hoy venimos a hablar de un tema que es un poquito un poquito controvertido la pregunta es aunque la gente dirá hombre es obvio no la pregunta es cuando empieza y cuando acaba la segunda guerra mundial y esto no es algo no es una opinión propia se está creando un movimiento llamado revisionismo histórico del siglo 20 que trata pues de poner límites a cosas que se dicen y reestructurar todo esto podría parecer una locura si no fuera porque se ha hecho durante toda la historia y a menudo vemos esos cambios que no son más que revisión como su nombre indica de acontecimientos que han pasado y que necesitan ser aclarados o reestructurados para su estudio en el futuro cuál es aquí la cuestión la cuestión es cuando empezó y acabó realmente la segunda guerra mundial bueno para ello he hecho unos gráficos creo que así lo vamos a entender mejor y lo podemos analizar mejor bueno como vemos aquí arriba tenemos un gráfico que es donde apunta la razón se está cuestionando que el inicio de la segunda guerra mundial sea 1939 con la invasión de polonia porque para ello nos tenemos que trasladar hasta el año 36 que ocurre en el año 36 evidentemente comienza la guerra civil española y aquí donde empieza la primera cuestión realmente debería llamarse la guerra civil española la mayoría de historiadores coinciden en que no debería llamarse la guerra española porque vamos a entenderlo muy rápido como vemos en la guerra civil española participaron muchísimos más que españoles entre ellos tenemos el bando republicano evidentemente lo que venía a ser el gobierno legítimo de la segunda república española la unión soviética que apoyaría prácticamente desde una semana después que las fuerzas internacionales que apoyaban a la sublevación también tenemos a méxico y a las brigadas internacionales a priori puede parecer poca gente puede decir oye pues no está mundial pero aquí está la siguiente cuestión en el bando republicano evidentemente estaban todas las milicias sindicales estaba todo el ejército que nos había sublevado parte del ejército parte de la guerra civil guardias de asalto policía cualquier tipo de persona que pudiera aportar un arma y que estuviera a favor de la legitimidad de la segunda república apoyaría la defensa de la misma por otro lado tenemos al bando sublevado a la alemania nazi a italia portugal y a irlanda en un pequeño porcentaje dado que irlanda enviaría a unos voluntarios no muchos pero bastante significativos tendríamos a italia con el vtc a portugal con la con la dictadura de salazar alemania nazi con hitler y el bando sublevado estaría bueno como todos conocemos a un grupo llamado malmente nacionales realmente es un bando sublevado es donde estaría franco lo que se denominaría como el gobierno de burgos vale todos los comandantes que al principio pues apoyaron el golpe de estado a la segunda república claro que te la cuestión aquí es cuánto internacional era hablando por la parte de del bando republicano el gobierno de españa contaron con la unión soviética que como todos sabemos es un conglomerado de países del este tenemos a messi a méxico ya una gran parte de países sudamericanos que se unieron junto a los europeos de las brigadas internacionales todos los países entraron en el comité de intervención quiere decir que no intervendrían en la guerra civil activamente pero si permitían la llegada de voluntarios que llegaron a ser entre 17 y 27 mil constatados y sin constatar dado que había muchos que no tenían registro alguno estamos hablando de prácticamente todos los países europeos estuvieron participando y muchísimos países sudamericanos y también estadounidenses y canadienses y luego habrían empresas privadas que apoyarían a bando sublevado como sería por ejemplo el caso de texaco que provendría con muchísimo fuel al al bando sublevado de franco por la parte del bando sublevado tendrían su apoyo semanas después del golpe por lo tanto siempre se ha dado a entender que había algún tipo de relación anterior luego se ha sabido que en el año 34 ya falange española se uniría a varios comandantes golpistas para reunirse con mussolini para pedir el apoyo para un posible golpe de estado bueno es ya entre muchos detalles pero bueno antes del golpe de estado del 36 ya se intentó otro un poquito antes que fracasó y por el cual pues josé antonio primero de ribera estaría detenido vale pues tanto alemania como italia enviaron muchísimo muchísimo material y por lo tanto se haría como un conglomerado de naciones que al final derivaría en una política exterior rotunda y grotesca en todo el mundo todo el mundo estaría pendiente de españa por eso se toma el punto de españa como punto inicial de la segunda guerra mundial esto no como repito no lo digo yo esto lo explica toda esta gente david jorge que es un historiador joven pero muy muy influyente en la historia actual en españa dice servía perfectamente para separar la guerra española de la mundial y así justificar que los aliados no procedían a liberar españa de franco después de italia alemán y japón esto se refiere a que la manera de dominar la guerra civil española era para justificar que los aliados genera generarán el comité de no intervención y no apoyarán al gobierno español porque porque si lo apoyaban hitler acelerarían sus planes de conquista de europa es bueno michael peck otro historiador historiador y periodista habla de que la guerra civil española debería considerarse el inicio fue como un pequeño entrenamiento pero que no dejaba de ser la lucha del fascismo en europa el comienzo de todo el comienzo de una lucha real de un poder adquirido mediante la fuerza del fascismo que este caso sería el franquismo también tenemos a paul preston que es el historiador por antonomasia es la persona considerada el mejor historiador español es extranjero sin embargo tiene un conocimiento brutal y por todo reconocido por todo tipo de historiadores es reconocido como un referente por preston lo deja claro la segunda guerra mundial comenzó en españa en 1936 y esa es la declaración más clara que se puede soltar como vemos a paul richard huart paul richard huart también es historiador y periodista pero se dedica bastante más a lo que es el periodismo pero yo he leído varias cosas suyas es muy reivindicativo pero me hizo gracia que se centrará en esta cuestión en concreto y luego tenemos a william c frank jr que ya desde hace muchos años se habla de que la guerra civil española es el comienzo de la segunda guerra mundial no es aparte sino que debería estar integrado por lo tanto el inicio debería estar aquí teniendo en tu cuenta teniendo que no es algo aislado sino que se tiene muy en cuenta que la guerra civil española debería ser considerada el inicio de la segunda guerra mundial repasamos en el 37 también se podría considerar esto bueno como comienza la guerra del pacífico pero también había muchos movimientos de italia y de alemania por adquirir territorio vale tú dices bueno es que lo de la guerra civil el partido comunista de todos los países no representa los gobiernos de los países pero te lo puedo llegar a comprar si no fuera por ejemplo con tener la posesión de un territorio como propio por el fascismo en este caso se ha la invasión de los sudetes como sabemos fue mediante el pacto de munich en la que unilateralmente el gobierno el gobierno de checoslovaquia sin quererlo ni saberlo ni esperarlo se despertó un día con que todos los países de europa excepto ellos que son el gobierno legítimo habían regalado checoslovaquia a los nazis fue una manera de acallar durante un poquito de tiempo a hitler un poquito antes en el año 37 vemos que está la anexión de austria alemania la elección de austria alemania se hizo pacíficamente muy muy rápido no la más rápida de eso ya hablaremos otro día pero fue una anexión totalmente rápida indolora básicamente porque les pilló por sorpresa y viendo que se podría generar unos tumultos en el país decidieron pues ceder el territorio y pasaría a ser de alemania hubo ahí una especie de referéndum etcétera bueno pasamos al año 39 que es cuando ya se considera el comienzo que la invasión de polonia luego llegaría el pacto molotov-ribbentrop de rusia no agresión contra alemania y eeuu entraría en guerra en el 41 al contrario de lo que mucha gente piensa que será el 39 en el año 41 el pacífico guerra que comenzó como vemos en el 37 se consideraría ya parte de la sonda armonial por lo tanto porque se considera en el 41 y no en el 37 esto tiene que ser con carácter retroactivo si algo se considera se considera de momento en el que nació o sea sé que en el 37 por lo tanto la segunda guerra mundial ya no nacería en el 39 si por lo menos ya nacería en el 37 pero hay otro determinante en el que se considera en el 36 vale esto lo tenemos clarines como todos sabemos bueno pues a lo largo de la historia alemania pues intentó meter en frente como el de inglaterra en frente como el de francia que llegó a capturar francia y se metió mediante la operación barba roja en territorio ruso llegando hasta estalingrado pero poco a poco pues se fue compactando el espacio vital alemán hasta que cayó en el año 45 esta historia ya la sabemos todos no por líneas generales la pregunta ahora es cuando acaba aquí sí que es verdad que no hay tantas discrepancias la mayoría consideran que es el 45 pero yo os lanzo una opinión vale esto sí que es más propio esto ya es propio opinión mía por lo tanto el resumen es voy a dejarlo voy a dejar los comentarios abiertos aunque cada uno puede tener su opinión se puede liar pero bueno cuando considere que empezaría la segunda guerra mundial para mí comenzaría en el 36 lo tengo clarísimo desde hace además muchísimos años la pregunta es cuando acaba pero como vemos en el año 45 termina la segunda guerra mundial en el 46 ya se aplican las extencias de los juicios de nuremberg que bueno son pues los juicios donde se donde se juzga a los nazis y a todos los participantes en respectivos países que eso es algo que no se sabe en respectivos países se juzga a todos los nazis que se tienen y en el 47 más o menos se considera que empieza la guerra fría aunque yo personalmente considero que la guerra fría empieza en el 45 cuando ya eeuu duda de la veracidad de todos los datos queda rusia en el año 50 comienza la guerra de corea y termina en el año 53 ahí es cuando yo consideraría que terminaría la segunda guerra mundial porque por esto vale aunque la gente piense que la guerra de corea se enfrentaba corea con eeuu es lo que tienen las películas aquí podemos ver la cantidad a la izquierda la cantidad de países que se unieron al ataque de la corea comunista y a la derecha vemos el bloque que se defendió a raíz de esta guerra corea se dividió en dos corea del norte y corea del sur quedando corea del norte pues con una especie de dictadura amis como yo digo totalitaria en el que kim jong-hun ahora mismo es es el patado el capitán bueno cabe decir que españa también intentó participar en la guerra de corea vale está puesto en la lista por la siguiente cosa españa ofreció muchísimas tropas para la lucha contra el comunismo que pasa que las naciones unidas y eeuu y reino unido y rechazaron totalmente su ayuda la razón era clara no querían tropas que habían apoyado a hitler apoyándoles a ellos por lo tanto rechazaron sin embargo españa llamó a voluntarios la verdad que no me sé los datos exactos de voluntarios ni siquiera si hubo y tuvo mucha publicidad contra contra corea del norte así que por eso se sitúa en la sección de apoyo pero como partícipe de la contienda nosotros tenemos a corea del norte de bloque oriental el bloque oriental se referiría a todos los que se denominan están que por entonces pues ya empezaban con un comunismo menos totalitario la verdad menos de lo que se cree de hecho fue de las de las etapas más prósperas de los están bulgaria checoslovaquia checoslovaquia evidentemente tampoco quedó muy satisfecha con los resultados de quitarle su territorio a manos de reino unido francia eeuu etcétera cuando perdió los sudetes por lo tanto no creo que fuera a apoyar la contienda aparte que formaba parte bueno de los de lo soviético hungría polonia rumanía mongolia y la india veréis que la india se sitúa los dos lados y esto tiene una razón se trata de las ideales de parte de india y respecto a la otra parte de india como no sé si os acordáis la india el raj por así decirlo estuvo bajo el dominio de los británicos desde 1770 creo recordar que era y por lo tanto habían facciones que apoyarían a cualquier cosa que apoyase los británicos y otra parte que no por eso se sitúa los dos lados bueno pues como vemos aunque no todo el mundo una significativa cantidad de países apoyaron la guerra de corea por lo tanto esto es como una fiesta que comienza en el 36 donde la gente se va uniendo y termina durante la guerra de corea cuando la gente ya va de la fiesta pimpla y se va yendo a su casa y van quedando esto que hay en la imagen por eso para mí definitivamente creo que muy pronto estoy hablando de muy muy pronto oficialmente se considera que la segunda guerra mundial comenzó en el 36 creo que no se va a tardar mucho en revisionar esto y acabar diciendo que la guerra la segunda guerra mundial acabó en el 53 por lo tanto tendríamos una contienda desde el 36 hasta el 53 donde entraría la guerra de europa la guerra del pacífico la guerra de corea todo unido y algo que yo quiero que reflexione y respecto a lo del 36 son muchos datos los que hay que barajar para esto yo solo entiendo pero voy a decir una cosa cuántas guerras civiles que han acabado con la unión de países extranjeros no se denomina civil por ejemplo ahí tenéis irak al canistán mayoría de los están siempre han tenido un componente de iniciación de guerra civil y ha acabado siendo una guerra y fin la guerra de irak la guerra de canistán incluso actualmente la guerra de ucrania que realmente es una guerra civil de partidarios pro rusos y partidarios pro europeos pero no se dice guerra civil ucraniana se llama guerra guerra de ucrania por lo tanto llamar guerra civil española ha sido desde mucho tiempo un error así que bueno yo os dejo aquí esta reflexión darle vueltas y me decir que os parece la idea yo defiendo esto que sale aquí y antes de decirlo bueno para mí comienza en 36 y podría acabar en el 53 os recuerdo que ya está el sorteo de abril de mef gaming en nuestro decor y que ya podéis clicar en el post para poder ser avisado con empiece ya sabéis que tenéis un montón de keys en el sorteo y de hecho la podéis ver en la lista que las he dejado para que la veáis ha sido un placer y nos vemos en la próxima